En esta casa hay un jarrito. En el jarrito hay tradición, un rico sabor, ingredientes nutritivos y además mucho cariño. Para que tu familia quede plenamente satisfecha. Con el rendidor Atole Marca Maicena, todo esto cabe en un jarrito sabiéndola acomodar. Atole Marca Maicena, diariamente llena de cariño a tu familia.